Hemos llegado en la noche a Florence, en Oregon, y como es de noche, y es ciudad, no sabemos en dónde dormir, en dónde nos acompañan. Estamos en el departamento de fuego, no sé, departamento de bomberos, no sé si nos van a dejar... Ah... ¿Cómo se va? ¡Hola! Estamos solo preguntando si es posible que nos acompañe en el departamento de fuego. No, no en after-hours, solo en el domingo y el domingo. Nos confiamos de que en el puesto de bomberos nos dejarían acampar, pero no fue así. Estamos acampando detrás del Visitor Center. Estamos aquí escondidos. Nancy está preparando las camas, no podemos hacer mucha luz porque estamos entre los rebustos escondidos. No, no sé, no me gusta. Si lo hubiera elegido con luz y previamente, pero lo elegimos a última hora en la noche porque es la única opción. ¿Qué te molesta? Pues que me confío de ti y te hago caso y ahora ya no tengo otra opción. ¿Esa es la opción que yo quería? No, no es cierto. Esta no era la opción que te quedara. ¿Acampar donde sea? No, eso no me habías dicho. Esto ahí es nuestra vista. Y aquí Nancy está armando las bicicletas. Oye amor, yo creo que has escogido un buen lugar. Amor. Sí, primeramente yo os vamos a amanecer con salud y conmigo mía. Pero no me gusta que llegamos temprano aquí a esta ciudad y nos pusimos a trabajar en el internet en vez de estar buscando primero el lugar en donde vamos a dormir y después trabajar. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Yo sé que estamos bendecidos y que siempre, siempre vamos a salir con salud y conmigo de cada lugar en donde vamos. Siempre vamos a dormir bien y siempre vamos a despertar bien, yo lo sé. No me gusta, no me siento confortable, pero es una experiencia para que no vuelva a pasar. De hecho es exactamente como yo quería, acampar o cualquier lugar. No, no me dijiste eso. A lo mejor tú lo querías, pero no me dijiste eso. No me dijiste eso. Bien. Doña Vamo, ¿HH? Es hora de despertar. No me quito. buenos días buenos días todo salió de maravilla acampamos aquí atrás pues es una área decorativa del visitor center del centro de información de esta ciudad florence pues nadie se tenía mucho miedo me siento insegura porque vio durante el día muchas personas con adicción pero yo lo tenía todo planeado la sensación de estar en la noche buscando un pedazo de lugar en donde dormir es horrible para mí esta área es una área un poco más turística se puede decir es la parte antigua del pueblo y la verdad que se me hace que encontramos un buen lugar para pasar la noche espero que sea la última vez que tenga esta experiencia cuando llegamos verificamos un poco los precios y los moteles pues tantos alrededor de 50 a 100 dólares encontramos un buen lugar y nos ahorramos un buen dinero cuando vayamos a llegar a un lugar un previo anticipación del tiempo de que ya va a empezar a oscurecer me paro y me enfoco en buscar dónde vamos a dormir de aquí en adelante si vos me permita no quiero volver a pasar esta experiencia la cuestión era llegar de noche porque si no no nos dejarían acampar aunque fuera con luz checar si esta área es correcta con luz y lo voy a llegar de noche no a ver que descubro en la noche que no me vayan a encontrar si no ya con luz previamente ya haber identificado en donde y luego en la noche llega yo me sentía preocupada acabamos de llegar a un lugar público una biblioteca pública del estado del estado de órgano que normalmente no permiten acampar o tener gente por la noche aquí no encontramos alojamiento y ahora vamos a poner la tienda acampar aquí en esta biblioteca estoy mirando si viene algún carro miren aquí enfrente está la librería nosotros escogimos este espacio aquí aquí atrás está aún la luz prendida de la bicicleta y hay que levantarse a las seis de la mañana porque a las siete empiezan a trabajar aquí entonces ya estamos afuera antes de que alguien se entere pues aún me paniquea pues aún no me paniquea aún no me acostumbré viene un carro aquí quítame la luz yo sé que vamos a amanecer bien mañana tengo la fe de que Dios mío se hace invisibles y más que estoy cansada por todo el viaje de hoy por pedalear todas las montañas subidas, bajadas todo el día y muchos días continuos y no dormir tan a gusto otra vez por estar acampando en un lugar que no está permitido que está en el centro de un pueblo etcétera etcétera no me reconforta mucho nos encontramos en la frontera entre el estado de Oregon y California y es la segunda vez que nos tocó acampar así Nancy no está muy a gusto, la entiendo no es muy agradable para mí estar aquí no es muy agradable para mí estar aquí la verdad es lo más factible me paniquea todavía no sé me hace nervioso, yo lo veo como normal pero ella ya no lo veo así de normal voy a apagar la luz porque siguen pasando carros no hay nadie que nos molestara no hay nadie que nos molestara no hay nadie que nos molestara y que bueno que me han seguido estoy tranquilo así es muy apasionada de la vida tanto en lo positivo y en lo negativo y amo paga la luz y como tenemos